El amor en a mí, me tiene enamorado, el amor en a mí, me tiene enamorado Cuando te preparas a bailar, bailar, cuando te preparas a bailar, bailar Ve a esta volada, el amor en esta fiesta, el amor en este modelo Venga, 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 no te quites el teclado, recorrete a bailar, no te quedas el teclado Recorrete a bailar, si viniste al baile, es para gozar, si vienes a un cantivo, es para gozar La morena, la morena, viene a hablar, así se vuelve, viene, 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 viene La morena, la morena, viene, 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 viene ¡Grabbe! ¡Grabbe muy! ¡Grabbe muy!